Y en el Departamento de Usulután, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura entregó medios de vida a los afectados por sequías de los años 2018 y 2019. Nuestro periodista Ángel Mauricio Rivafunes nos tiene un informe completo. Según el técnico de la FAO, este es un proyecto emergente canalizado por cuatro agencias de las Naciones Unidas en respuesta a las necesidades de los afectados por las sequías en el oriente del país. Las cuatro agencias de Naciones Unidas son UNICEF, PMA, el Programa Mundial Alimentos, FAO, OPS. Esas son las cuatro agencias de Naciones Unidas. Lo que viene a ser el proyecto SERF es una respuesta a la sequía del año 2018-2019 en el cual se van a intervenir cinco municipios de dos departamentos. Cada agencia interviene según las prioridades y la FAO está apoyando con medios de vida. Los medios de vida para FAO son lo que la gente, en este caso la gente agricultora, necesita para mantener su alimentación, específicamente eso, erradicar el hambre. Entonces se van a fortalecer tres medios de vida. Uno es los granos básicos afectados por la sequía 2018-2019, fortalecer un medio de vida que es la crianza de aves, de traspatio, gallinas. Se van a hacer jornadas de capacitación como la que están realizando en estos momentos, pero esta es directamente para el manejo de granos básicos. Otras agencias tienen identificadas a las familias que serán beneficiadas con bonos en efectivo. Que puedan hacer canje de este bono en uno de los establecimientos, supermercados o tiendas que ellos ya tienen identificados en la zona, en los municipios y departamentos antes mencionados, es un monto de 75 dólares, con los cuales ellos, la idea es que las familias compren lo que necesiten para alimentar adecuadamente a sus hijos e hijas. Para lograr este beneficio se deben cumplir los criterios según el técnico de la FAO. Un criterio principal, bueno el principal del proyecto es que la familia participante tiene que ser agricultora. Otro criterio que nosotros hemos solicitado y se ha hecho en conjunto con la municipalidad, otras instituciones que trabajan en los municipios, es que estas familias deben de tener niños o niñas menores de 9 años, debe de haber algún porcentaje de mujeres embarazadas o lactantes, no necesariamente tienen que haber, se están buscando, pero ese es otro criterio para poder apoyar también a las familias. Las agencias de las Naciones Unidas en El Salvador esperan solventar las necesidades de las familias ante la emergencia en el corredor seco salvadoreño. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.